Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de este nuevo sorteo que se nos viene para el mes de mayo Vamos a saltarnos el sorteo de febrero y de abril Vamos directo con el de mayo porque es un sorteo muy esperado por muchos Así que amigos acompáñenme en este nuevo video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones Así que sin nada más que decir, empecemos con este video Bueno mis Saiyans, vamos a empezar por el nombre de la serie Ustedes saben que cada sorteo Ichiban Kuji lleva un nombre En este caso vamos a llamarlo nombre de la serie porque la línea es Ichiban Kuji Se llamará Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Increíble Este sorteo va a salir el mes de mayo de este año 2024 Todavía no hay día de salida, solamente tenemos el mes Vamos a empezar a hablar de cada una de las figuras Como premiva tenemos la figura de Goku con Gohan Una figura que ya hemos visto en el pasado En la línea Mega House o también en la línea X Plus Gigante Es una figura que nos cae muy bien a muchos porque les cuento que yo no tengo la X Plus Gigante Solamente tengo la Mega House Y que bien que hayan sacado una figura de estas porque va a caer muy bien con la escala de estas figuras Así que de verdad un aplausito para Bandai porque se hizo una Ahora la gente que no pudo comprar las X Plus Gigante de esta figura de Goku cargando a Gohan Van a tener la oportunidad de comprarla en este sorteo de mayo Así que es una muy buena noticia para muchos coleccionistas que ahora tienen una alternativa de adquirirla La figura de Goku con Gohan va a tener una medida de 25 centímetros La letra B es para Raditz Una figura muy pero muy esperada por muchos La verdad que yo me incluyo porque en varios en vivos que he hecho en el pasado He estado platicándoles a los seguidores que tenía muchos deseos de que saliera un Raditz en Ichiban Kui Y eso ya se cumplió Todavía hay que esperar un poquito hasta mayo Pero ya tenemos pues esta muy buena noticia ¿Por qué Raditz es muy pedida por muchos? Bueno, algunos ya tendrán la de la línea Aris Que es una línea pues dedicada a figuras grandes De 30, 35 o 40 centímetros Hoy Bandai nos ha regalado esta nueva figura que tiene una medida de 25 centímetros Pero que es nuevamente como ya lo había dicho en la figura de Goku con Gohan Es una alternativa más ¿Por qué? Porque inclusive amigos les comento Yo estuve a punto de comprar la Aris de Raditz con el granjero Pero decidí esperarme por el patriarca que tiene que salir este mes de enero El patriarca Aris Y qué buena noticia el día de hoy que Bandai publica las figuras del sorteo de mayo Y estoy muy contento, feliz Porque vamos a poder juntar Napa, Vegeta, los Aibayman y Raditz Va a quedar de apelos la colección Así que eso sí es una muy buena noticia Esa es la letra B para Raditz Que va a tener una medida de 25 centímetros Para el premio C Tenemos a Gohan saliendo de la nave de Raditz Una figura que de repente por ahí uno ni siquiera se imaginaba Pero de verdad que la figura se ve muy bonita Esta es solamente la imagen Recuerden que el producto puede diferir Puede cambiar sin previo aviso Porque eso Bandai lo deja en la descripción De la página de Chibankui Donde ustedes pueden ver estas imágenes de las figuras De todos los sorteos en general No solamente de Dragon Ball Sino en general de otros animes La figurita de Gohan tiene una medida de 19 centímetros De verdad que Bandai no sé qué pasó aquí Bandai se la está jugando con todos Vio que Aliexpress le está tumbando el mercado Sacando piezas raritas Que no se ven así nada más O de personajes Que no saca Bandai Aliexpress aprovecha Y ahora Bandai ha respondido Ahora nos vamos con el Príncipe Vegeta Super Vegeta Que tiene una medida de 22 centímetros Y lleva la letra E Una figura que para mí Creo que es la menos llamativa De todo este sorteo No sé qué pienses tú Déjalo en los comentarios Y para terminar En torno a lo que son las figuras de este sorteo Pues tenemos al Cell Segunda Forma Una figura También esperadas como el Raditz Hace tiempo Platicamos de ellos Tú que estás viendo este video Lo sabes Porque yo he tocado ese tema En varios videos Varios en vivos Que he hecho en el canal Compartiendo opiniones Con los seguidores Los suscriptores Y siempre hemos hablado De que Bandai nos dé la oportunidad De sacar un Cell Segunda Forma Siempre lo hemos platicado Hoy se ha hecho realidad Y por fin Vamos a tener completos A todos los Cell Primera Forma Segunda Forma Cell Perfecto Cell Full Power Cell Junior Y Cell Max Tenemos Todos Todos mi gente Así que Recuerda que esa figurita No puede Faltar en tu colección Y bueno mis Saiyans Espero que hayan disfrutado Este video Si te gustó Dale like Suscríbete Si es que aún no lo has hecho Activa la campanita De notificaciones Y no olvides seguir Mi grupo privado de ventas Saiyans El link Lo dejaré En la descripción Del video Para que te comuniques Conmigo Y puedas Ver Todo lo que nosotros Publicamos Ofrecemos al público Figuras Por unidad Lotes Cacerías En tiendas Lo que gustes Así que Ya sabes Sayahiro Ventas Desde Japón Mi grupo privado De ventas Así que ya sabes Nos vemos en un próximo Video Chao Lo que nos vemos en un próximo